Hola, canción para tomar el té. ¡Qué rico! Un, dos y tres. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la brindaré. Le pondré un hombre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado, cuando beban se les va a caer. La nariz dentro de la tata y eso no está bien. Yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel. La manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso un coronel por pinchar en la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre detrás fue. Y de un susto se puso blanca, tal como la ven. Yo no sé por qué. Un plato de timora, no sé qué son de ayer. A su esposa la cafetera la trata de un mes. Yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucho sed. Porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Pues porque los coladores tienen muchos agujeros. ¿Cómo no se les va a escapar el agua? Muchos besos, nena. Muchos besos.